¡Oh, Dios! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Minion! ¿Cómo andas? ¿Bunda, todo bien? ¡Muy bien! ¡Qué lindos el viernes! ¡Qué lindos el viernes! ¡Ay, sí, qué lindos el viernes! ¡Las de magarrones! Estamos de vacaciones ¡Banana, bananolina! ¡Petete, petetotina! Pepe, pepepe, pepepe ¿Eh? Pepepepepe ¿Por qué lo canta mal? ¿No sabe cantarlo? Pepepepepepepepe No tiene ritmo Esto es muy doloroso Porque no me la sé esa canción Claro O sea, me sé la letra Yo sé que es pepepepepe Pero no, el ritmo nunca lo No sé cómo es Yo cuando las fiestas Hago pepepepe Pepepepepe Pepepepe Y un brasileiro Y gila De brasileiro Pecho frío Bueno, no, y no me la sé ¿Qué crees? No me sale Porque sabe la de la cancha ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un guachi mía Que pasamos Ay, ay, caramba No me gusta igual esa canción A, E, I, O, U Ah, es la misma A, E, I, O, U Pero, ¿por qué estuviste? Pero, maravilla Bueno Bueno, escúchame Ah, yo soy papá Minionel Por la fecha ¿Por qué no se toma vacaciones a partir de ahora mismo? Sí, ¿sabés qué? Yo siento que psicológicamente Necesito unas vacaciones Voy a ver si hablo con ese Que es el encargado de las vacaciones A ver si me dejan irme Bueno, no importa Escúchame, hoy traje Porque hoy, ¿sabés qué? Ayer estaba pensando en Canigia Claudio Paul Sí, porque había leído una noticia, ¿viste? De que él sigue jugando Está muy bien, está en estado físico, todo ¿Cuántas alegrías le dio a la gente Canigia? Ay, Lila Le dio a esos hijos, gracias Bueno, no estaría entre las alegrías Claro Teniendo en cuenta ya el éxito de Charlotte Y el otro chico, más o menos, ¿no? El que canta de reto Bueno Entonces yo lo quiero amenazcar Con mi banda de Minions Estamos acá con Goofy, con Pluto Todos los músicos Me tenés que presentar, bebé Vamos a tocar un tema de los brujos Sí De Minions El tema es el clásico de los brujos, Canigia Ah, no, Canisca se llama No, no, Canigia, Canigia Ah, está bien Bueno, en esta mañana de viernes En nuestro todo dicho De Minions Canigia Este es esto Le robamos la pista original Sí, ya me di cuenta Ese es Goofy con la guitarra Muy bien Ahí va La batería Pluto De Minions Larga la intro Vamos Le bancás la gira Mariana Danis Qué grande que sos Canigia Los hijos del viento Tenés aguante Tempo Maste A Esquilachi Y al Diego Le daba Piquitos ¡Vamos a ver! Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Pero un buen día Al pobre Canigia Le crecieron los burretes Y un garrón se comió Una bailarina Baila como el culo El otro apenas habla Y canta mal reggaetón Chablón, Chablón Toda se operó Chablón, Chablón Chablón, Chablón Toda se operó Chablón, Chablón Cómo se sube, bebé Por la pared Siempre lo esquiva El pájaro canija Se la enfoca Y en el vestuario Y por un bidón El boludo de blanco Se iba a cegar con Por un bidón El de Galín Después por un bidón El de Galín Después por un bidón El de Galín Después por un bidón Carincha, Canigia Carincha, Canigia Vamos Carincha, Canigia Ahí le está subiendo la presión Moderate, bebé ¡Bravo!